Amigos, Neymar, Maluma y Natalia Barulich han estado en los titulares de noticias, los portales de espectáculos y como tendencia en Twitter los últimos días y en este video les voy a contar por qué y todo lo que ha pasado. O sea, hablaremos de la relación de Natalia con Maluma, cómo se conocieron, cuánto duraron y hasta por qué se separaron. También hablaremos de la amistad de Neymar con Maluma, la canción de Hawaii, de la Champions League. O sea, les traigo todo el chisme resumido de este triángulo amoroso. Mija, estoy nadando en chisme. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y quiero que utilicen este tiempo para prepararse unas palomitas, servirse un refresquito, agüita, cerveza o bebida de su preferencia. Pónganse cómodos y empecemos con la historia completa de Maluma, Neymar y Natalia. Primero empecemos con Natalia y Maluma. Estos bombones, porque hay que decirlo, los dos están guapísimos. Se conocieron en 2017 en la grabación del video musical de Felices los 4. La modelo estadounidense de ascendencia cubana y croata y Maluma Baby se gustaron. Una cosa llevó a la otra y empezaron una relación amorosa. La trataron de esconder, pero en un viaje a Italia los vieron juntitos y tiempo después se hizo oficial su relación. Los meses pasaban y las cosas se veían más serias entre la pareja. De hecho, Natalia pasó Navidad y Año Nuevo con Maluma en Colombia y como todo era risa y diversión, los dos eran el amor de sus respectivas vidas, compraron una perrita que se volvió su hija. Porque aparentemente ese es el siguiente paso que hay que hacer cuando una relación es lo suficientemente seria. Princesa Julieta, la perrija, por supuesto que tiene su propia cuenta de Instagram en donde ya casi llega a 100 mil seguidores. Maluma y Natalia eran felices los dos. ¿Vieron lo que hice ahí? Maluma Baby hasta le dedicó unas palabras en el cierre de su gira en Estados Unidos y toda la cosa. Esto fue en septiembre de 2019. Quiero agradecer a mi novia que está también aquí. Natalia subió este video a Instagram en donde escribió, Tengo el mejor novio del mundo. Te voy a seguir apoyando siempre. Te amo amor de mi vida. Pero solo unos días después de eso empezaron a salir a la luz los rumores de su rompimiento después de haber estado por más de dos años juntos. Natalia se fue a la semana de la moda de París en donde se encontró con Neymar en el estadio del PSG. Y después de esa foto, boom, ya todos pensaban que estos dos traían algo y que Neymar había sido la manzana de la discordia. Pero Natalia le daría una entrevista al programa de televisión al Rojo Vivo a principios de diciembre de 2019 en donde aclaró o trató de aclarar las cosas. Mi madre es solo mi amigo y la media hace todas estas luces. También en esta entrevista Natalia dijo que el pretty boy y ella se llevaban súper bien y hasta eran amiguitos. Entonces siguen siendo amigos. En enero de 2020 Natalia comenzó a publicar fotografías en Hawái de vacaciones y de verdad mis felicitaciones y fue muy lindo en Instagram lo que posteaba. Ya sé, soy súper chistosa y creativa. El punto de esto es que todo el mundo pensó que Natalia posiblemente se había ido con Neymar a Hawái porque él también publicó fotos en la playa, pero la realidad es que él estaba en Brasil con su familia. A finales de enero publicó esta foto en donde escribió París es el mejor amante que he tenido, aumentando los rumores de que regresaba a París para posiblemente estar cerca de Neymar. Y en febrero Natalia fue invitada al cumpleaños de Neymar. Y aquí fue cuando los medios como que enloquecieron un poquito más porque Maluma Baby no fue invitado a este magno evento. Supongo que la situación era invitar a Maluma o invitar a Natalia y considerando que dos años antes Maluma ya había cantado en su cumpleaños, este año Neymar podía festejar con Natalia. De hecho fue en este cumpleaños en donde Maluma le cantó feliz cumpleaños a Neymar y fue su cumpleaños número 26 en donde dicen que Maluma presentó a Natalia y Neymar. Pero bueno, regresando al 2020, a finales de mayo de este año, Natalia publicó en su Instagram que ella y Neymar iban a aparecer en la portada de junio de la revista GQ Rusia. El público enloqueció y los rumores de una posible relación aumentaron. También en este mes Natalia le dio una entrevista a Dani Morel en donde dijo que su relación con Maluma Baby había sido tóxica. Pero la relación para mí era muy tóxica, así que sabía que no perdí la relación actual, perdí la idea que había creado en mi mente que realmente no existía. También declaró, era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Y llegamos al 29 de julio, fecha en la que Natalia publica en su Instagram que ella y Neymar aparecieron juntos en la portada de la revista Harper's Bazaar de Vietnam. Ahí ya los medios de comunicación no tenían pruebas, pero tampoco tenían dudas. También en esta fecha sale el video de Hawái y ¿se acuerdan cuando Natalia había dicho que su relación era tóxica? Bueno. La relación se está volviendo tóxica. ¿Y ahora qué mierda hice? Obviamente los titulares de todas las noticias de espectáculos eran Maluma dedica Hawái a su ex Natalia Barulich, la actual pareja de Neymar. Y como ustedes saben, a Neymar casi no le gusta llamar la atención. ¡Redcot! ¡Fía! 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 Es por eso que no creo que sea coincidencia que cuando el PSG clasificó a la final de la Champions League de 2020, el equipo decidiera celebrar escuchando el nuevo éxito del Pretty Boy. ¡Esto lo supimos porque Di María subió la historia en donde se ve que Neymar 1, ya se sabe la canción, y dos se la está gozando. Entonces los titulares cambiaron a Neymar se burla de Maluma cantando su canción Hawái. Coincidentemente Maluma Baby decidió cerrar su cuenta de Instagram ese mismo día y todos relacionaron este hecho con la burla de Neymar. Pero unas horas después Maluma volvió a Instagram y hasta hizo un en vivo en donde anunció su álbum nuevo Papi Juancho y también habló de Hawái declarando. Jamás me inspiré en ninguna relación. ¿Qué pasó? Plan. ¡Pum! Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero las cosas no pararon acá. Cuando el PSG perdió la Champions ante el Bayern, Maluma y Hawái se volvieron tendencia en Twitter porque salieron una cantidad absurda de memes donde Maluma se estaba burlando de Neymar y su derrota. Además hay que decir que Maluma estaba apoyando al Bayern y que el Bayern vengó a Maluma porque para celebrar su triunfo pusieron Hawái en los camerinos mientras festejaban. Y ya para cerrar con broche de oro la cuenta oficial del Bayern en español tuiteó una parte de la letra de otra canción de Maluma como parte de los festejos por el triunfo ante el PSG. Y este drama va aquí. No ha pasado mucho más después de esto pero al momento de esta grabación Hawái de Maluma supera los 60 millones de visitas en YouTube y está en los primeros lugares en las listas de popularidad. Así es que todo este triángulo amoroso de que Neymar le bajó la novia a su amigo Maluma no es tan así. Para empezar Natalia y Maluma terminaron porque era lo que les tocaba en su relación. No hubo nada detrás. Neymar y Maluma se conocen pero nunca fueron ni han sido besties y además Maluma ni siquiera escribió Hawái. Esta canción, lo tengo que decir aquí en este live, la escribimos en combo, ¿cierto? Las primeras personas que escribieron la canción fueron Keitin, Bulene, Miki, Edgar, ¿quién más está por ahí? Así es que lo único que yo puedo pensar es que todo esto a Maluma le está cayendo de perlas. Suena como una gran promoción para su álbum nuevo, suena como algo que se lleva planeando desde hace mucho tiempo y como que su equipo de RP ha estado en friega trabajando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Natalina y Mar son novios? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo honestamente tengo mis dudas pero supongo que el tiempo nos lo dirá. Y bueno creo que con esto podemos terminar este video, espero que les haya gustado. Si fue así ya saben cómo pueden hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!